Bueno, la siguiente mancha que vamos a interpretar es una gran marcha que comenzó por un gran río, que buscó el camino de tres venas, por lo de la campanilla sana, que se ha trasladado hoy a su fin para escuchar sus manos. Bueno, la primera es la cultura músico, que se produjo en el Proximatorio de la Tercera, que se ha recorrido más de un mundo con el ritmo, y actualmente dirige la banda de Nuestra Señora de Paloma de Tercera. Es una banda que va dedicada a Nuestra Señora de la Tercera de la Tercera de Málaga, que se manda cuando tenemos la suerte y la gran posibilidad de compañía de los próximos nueve años. Por lo cual, queremos que sea de fuerza a la gente. Gracias. 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 Gracias.